... ... Fíjate que no venga nadie. Corpus Christi. Señoras, se tienen que marchar, ya van a dar el toque de queda. Dígale a mi mamá que siempre llevo su medalla conmigo. Padre, no sé por qué tengo tanto miedo. Ayúdame y dame fuerzas para llegar hasta el final, como tú lo hiciste en el calvario. Padre, hace algunos momentos yo te recibí a ti. La próxima vez que nos veamos, tú serás quien me reciba a mí. Padre. 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 Gracias.